¡Gracias, carita! Mirá la música que te pone Marta. Ahí está, ahora sí. Ahí está, porque es el rock, a Marta le usa el rock. Y música no cocina. Sí, música no cocina, pero... ¿Te parece Marta que antes de empezar presentemos la sección que vamos a hacer como corresponde? Sí, vamos. Adelante señor director. Ahí está, esta es la receta a cuatro manos. ¿Tenemos cuatro manos? Tenemos cuatro manos. Ahí está, ¿y qué vamos a hacer en esta receta? Charlotte de Marta. ¿El Charlotte de Marta? ¿Qué tiene Marta tu Charlotte? No sé, pero ya me lo piden tanto que lo voy a hacer cuando está concernado. ¡Ah, vamos! Mirá, mirá lo que se da. Vamos a vendarle los ojos a Marta. ¡No! No, no, porque a ver si se corta, se quema. Este es el Charlotte de Marta. ¿Qué capa tiene? Contá Marta, ¿qué tiene adentro ese Charlotte? Bueno, no, tiene crema, tiene chocolate, tiene pastelera, tiene dulce de leche. Sí. Bueno, después una mezcla especial y después un baño de chocolate arriba. Bien, ahora lo vamos a cortar para que lo pueda ver. Y está acá Marina que está tratando de entrar a cuadro. ¿Venís de Marta para este costado? ¿Qué vamos a arrancar a cocinar en Charlotte de Marta? Bueno. ¿Querés arrancar vos poniendo las vainillas? Bueno. ¿Sí? Bueno. Contá con qué las moscas. Con vino moscato. Ah, vino moscato chicos, vino moscato para esto. ¿Cuánto moscato usas más o menos para esta receta? Un poquitito, qué sé yo, una tacita. ¿Una tacita de moscato? Si hace falta un poco más le pondremos más, pero no va muy mojado, porque si no después queda demasiado mojado el postre. Al menos a mí no me gusta. Bien. Entonces se moja un poquitito. Y lo ponés en el plato. Y se ponen siete vainillas. Bien. Si hace falta, después si se corren un poco las vainillas, se pone una más. ¿Sabés Marta, hace cuántas veces hiciste este postre? ¿Tenés una noción? Yo, en casa decís vos. Sí, en tu casa. No sé, un montón de veces. ¿Qué sé yo? La última vez la hice para el Día del Padre, ahora. Sí. ¿Gustó? Gustó, gustó. Siempre gusta. ¿Qué sé yo? No hace tantas veces, Marta, este postre de chicos y a vos que estás en tu casa, que ya sabe exactamente las cantidades que usa. Claro. Por ejemplo, de vainillas en total usa treinta y cinco. Treinta y cinco vainillas. ¿No es cierto? Sí. ¿Por qué haces? ¿Una capa de siete? Claro. Bien, perfecto. Una de pastelera. Sí. La otra capa con dulce de leche. Se puede hacer solo, si uno le quiere poner chocolate también. Sí. Después, la otra capa con dulce de crema. Para Marta. Para Marta. Marta le está poniendo la pastelera. Acá le ponemos la pastelera. Pero si te parece, vamos a hacer la pastelera en vivo. ¿Cómo no? Mientras vos la pones ahí. Muy bien, muy bien. En una olla lo que pusimos fue medio litro de leche. De leche, exacto. Y en medio litro de leche entera. Sí. En total, ¿vos cuántas cucharadas de azúcar usás para la pastelera? Cuatro cucharadas. Cuatro cucharadas. Cuatro cucharadas, Marta. Cuatro cucharadas, sí, sí, sí. Más o menos para medio litro de leche, porque ella lo hace por un poquito menos. Sí. Para medio litro de leche son unos 125 gramos de azúcar. Muy bien. Parte de esa azúcar, Marta, la pongo en la leche. Exactamente. Pero parte de esa azúcar la voy a poner en un bowl con 40 gramos de almidón de maíz. ¿Está bien? Sí. ¿Vos la hacés con almidón de maíz la pastelera? Puede ser con almidón de maíz o se puede hacer con harina para que no tenga almidón de maíz. Perfecto. Con almidón de maíz es más rica. Es más rica. Es más rica. Es más suavecita. Claro, es más rica. Tengo una pregunta, porque el musicalizador estaba muy preocupado que venías vos, porque sabemos que te gusta el rock. Sí. ¿Qué te gusta, Marta, escuchar? Contale a la gente. Hay varias cosas. A ver, a ver. Me gusta el power rock. Sí. Que no lo conocen, me parece, porque no lo ponen nunca. ¿No? ¿No tirate? Nightwish, siempre pido. Nightwish. Nightwish. Caminando, creo que es, si no me equivoco, es caminando por el aire, creo que es. ¿Qué se llama la canciera? ¿Quién está parámbra de huichico? ¿Qué es, güichico? Cala, ¿lo ubican ustedes ese grupo? No, no lo ubican. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué es Metallica? ¿Qué es Metallica? ¿Obala y el Cero, señora? ¿Led Serpenin te gusta? Sí. ¿Led Serpenin me gusta? La crítica de los indios. Carlos D'Agostino con los indios, ¿no? ¿Tanduri? ¿Tanduri? ¿El Carlos Danduri? ¿No? ¿Pistel Gabriel también? Que no tiene nada. Me gusta, Pistel Gabriel. ¿Te gustan los chicos de Peter Gabriel? Sí. ¿Qué te marca? Porque tú no mezclas. ¿Qué más? Lenny, te gusta. Vamos a mezclar. Sí. Ero Ramazotti. Ero Ramazotti. Muy bien. La más linda. ¿Cómo se llama la canción esa tan bonita? La cosa más linda. La cosa más linda. La cosa más linda. ¿La canta? ¿Eh? ¿La canta? Acá no. Mi casa sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ahí está. Ahí va. Esto es música. Esto es música. Escuchame la música. Esto es música. Ponele la letra a la música. Sí, escúchame, Marta. Sí. ¿Y le hacés la voz nasal cuando la cantás en tu casa? No, no. Yo trabajo con las cucharas. ¿Qué sé yo? Cocino. ¿Hacés música con las cucharas? Me desquito, me desquito cocinando. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué hacés para desquitarte cocinando? No sé yo. La comida que tengo que hacer a lo mejor todos los días. O un postre. Sí. O lo que sea. ¿Qué sé yo? Ah, me dijeron que estás haciendo... Uy, Calá está como loco. Me dijeron que estás haciendo... Un postre. Míralo, mirá un canal de suena. Sí, 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 sí. Calá, Marta, hoy no. Porque estás haciendo Charlotte, pero tiene un postre inspirado en las hojas del otoño. Sí. ¿O no, Marta? Claro que ahora dentro de un rato no va a haber más hojas de otoño porque se van a poner verde. ¿Tenés que volver? ¿No? Sí. Sí, no, ya van cambiando. Ya van cambiando. Exactamente. Son las hojitas que se ponen moradas, que no me puedo acordar ahora cómo se llaman. Bordó se ponen las hojas. ¿Las del liquidámbar? Sí. El liquidámbar. Creo que es ese, pero no me acuerdo bien el nombre. No, qué enredadera. Es un árbol que va pasando amarillo, verde, amarillo. De verde a bordón. A bordón, después queda amarillo, se cae y ahora está floreciendo, se está poniendo verdecito ya. O sea que no lo podemos hacer, Marta. ¿Y qué decoré con eso? Pero para escucharme una cosa, ¿qué postre es el de otoño que te inspiraste en esas hojas? Bueno, un bizcochulo que hice yo, chiquitito, porque la torta no es muy grande. Yo siempre la abro al medio, me gusta hacerla en una parte, no en varias partes, pero es sobre gusto. Sí. ¿Pero con qué inventé? ¿Cremas Santillí? Con dulce de batata, que puede ser de vainilla con cerezas al chocolate. ¡Bien! ¡Qué rico! ¡Bien! ¡Buenísimo! Eso va mezclado. Sí. Adentro, ¿no? Sí. Y bueno, y arriba va con crema y un baño de charlot así, parecido a eso. ¿Cómo es? Y arriba las hojitas. ¿Cuándo te venís a hacer ese? Sí, qué sé yo, cuando pueda. ¿Cuándo pueda? ¿Te gusta? ¿Te pusieron metálica? ¿Te gusta? Sí. Metálica. Bueno, vamos a seguir con el charlot, Marta. Vos pusiste las siete capas de vainillas con la crema pastelera. Exactamente. Y yo estoy acá haciendo la crema pastelera. Sí. Que habíamos puesto 125 gramos de azúcar, 40 gramos de almidón de maíz y seis yemas que vamos a mezclar ahora por acá. Esa es la misma. Pero, en una olla, Marta, ¿qué pusimos? Pusimos la leche. La leche. Un chorrito de azúcar también. Exactamente. Y después, un chorrito de vainilla. Eso. Al final, el chorrito de vainilla, ¿no? Al final. ¿Me ayudás, Martita? Sí. Vos vas a mezclar y yo te voy a poner la leche caliente acá arriba. Eso. Siempre la leche caliente sobre las yemas revolviendo para que no coagule Cala, ¿eh? Claro, claro. ¿Sabés que a Cala le encantan las rubias? Ah, sí. Como vos. Entonces, la pastelera le gusta. Su mujer, sí, la pastelera. ¿O no? Sí, la pastelera. La pastelera le encanta, le encanta a Cala. La pastelera me gusta. Y bueno, la pastelera es más rubia. Claro, exactamente. Es más rubia. Claro. Rubia como vos. Te pusieron pita. Bueno. Te están dando todos los gustos, Martita, ¿eh? Sí. Te están dando todos los gustos. Bueno. Bueno, mezclamos la leche. Ahí está. Ahora que está mezclada, la incorporamos. Con la yema. Ahí va. ¿Viene para acá? Claro. ¿La traes? Para acá. Perfecto. Vamos a ponerlo sobre la olla y vos vas a batir. Bien. ¿Hasta cuándo hay que batir o mezclar para hacer la pastelera? Sí. Se vuelva espesita. Sí. Y bueno, ya está. Se le pone la vainillita. Ajá. Y ya está hecho. Perfecto. Y ya está hecho. Ya está hecho. Entonces, yo voy revolviendo y vos seguís haciendo las papas, Charlotte. ¿Sí? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno. Entonces, Charlotte de Marta. Esto ya está. Sí. Ahora volvemos a poner las vainillas. Dale. ¿Eh? Las vas a mojar en moscato. Mojamos un poquito en moscato. Sí. La pastelera tiene que ser generosa, ¿eh? Que salga para los costados mejor todavía. Bien. No hay problema por eso. Lo que nos llamó la atención, Cala, Cala está tras las rejas. Lo que nos llamó la atención, Calita, de la primera vez que Marta hizo este postre, una fue que no usa molde. Lo va armando así nomás, pero le queda perfecto. Sí. Y la segunda, Marta, es que fuiste trending topic en Twitter. Bueno, me alegro mucho. Si vos ahora querés tuitear y hablar del Charlotte de Marta, es hashtag el Charlotte con doblete de Marta. Bueno, tú te... ¿Por qué nos llamamos fotito? ¿Eh? Exacto, podemos sacar fotito, ¿eh? Podemos sacar fotito, ¿no? Sí. Sácalo vos, Juan, ¿eh? Sácalo vos si querés. Bueno, permiso. ¿Vos usaste el Marta? ¿Vos usaste el Marta? No lo uso yo, lo usan mis hijas. Pero yo estoy con ellas. Vamos a titear, corazón. Dale. ¿Dónde está el Charlotte? Ahí está el Marta. Ahí está. Es pesado, ¿eh? Es pesado, sí. Venga, muchachos. Nosotros, ahí va. Y sí, tenemos que quitar todo, ¿no? Tenemos que quitar todo. Poné la cámara para acá. Perdón, perdón. Ahí va. El Charlotte de Marta, es hashtag. Bueno, bueno. Ahí va, ahí lo subo. Bien. A Don Brasel y a Cocinero Sar. Muy bien. El Charlotte de Marta. Gracias. Mirá, Martita, ya está la pastelera. Ya está. Ya te ponen la música de la rockera total, ¿eh? Ah, sí. Pastelera lista, se espesó, hirvió un minutito, la corremos del fuego y la dejas enfriar. Sí. Volvemos a Charlotte, genial. Volvemos a Charlotte. Bueno, esto ya está. Sí. Agarramos el dulce de leche. Sí. Repostero. Sí. Que si ven que está muy duro, lo entibian un poquito en la microondas. Perfecto. Porque generalmente el dulce de leche repostero es un poquito medio complicado. Fijate la habilidad de Marta Cala, que pone con cuchara, dulce de leche repostero, se mueve todo un poco. Se mueve todo, sí. Y ella no se preocupa. Yo me encomiendo al Espiritu Santo, mirá cuando va vuelto. Ah, pero qué lindo. Pero siempre lo haces así, con repostero. Siempre, siempre. No, con el otro dulce no se puede porque es un poco... Se desparrama todo. Se desparrama todo. Bien. Si con este se mueven las vainillas, se imagina con el otro. Claro. Y alguna vez probaste hacerlo más grande en vez de siete vainillas, quince vainillas. No, tanto no, pero ahora he hecho ocho, nueve vainillas más. Bien. Sí, según la cantidad de gente que uno tiene, lo que pasa es que se come igual esto. Se come todo, ¿no? Sí, se come. ¿Es más rico el día siguiente? Sí. Sí, es más rico. Calita lo está viendo con mucho amor. Con mucho cariño, con mucho cariño. Usted lo tiene que probar. Sí. Tienes que probarlo, Cala, por favor. Bueno. Bueno, ya está. Sí, averiguamos la procedencia o yo me la perdí. ¿Quién fue el inventor? Yo. La tía. O sea, si te ocurrió así... Sello exclusivo. Un día estabas así, tirando la ventana, escuchando a Led Zeppelin. Me imaginé, sí, exactamente. Y te vino un charlote en la cabeza. Sí, exactamente. Estoy charloteada. Estoy charloteada. Estabas tomando... Ya con todas las veces que vine acá, no, no, no hace falta para charlotearme. La inspiración absoluta es lena. Le bajó, le bajó. Me bajó así nomás. ¿Esto? ¿Esto es para el año de tu marido? Sí, para el compañero de mi marido, para Navidad. Ahí lo. Si uno quiere, le puede poner chocolate. Si no quiere, no le pone nada. No, si no quiere, no entiendo cómo no puede querer. Y bueno, qué sé yo. Hay gente que a lo mejor no le gusta. ¿De pareja que hay alguien en el mundo que no le gusta el chocolate? Marta. Pienso que a toda la gente le gusta el chocolate. Sí, sí, sí. Ahora viene otra barrerita de siete bolitas. Acá venimos una de nuevo. Fíjate que habla que siempre moja en moscato. En moscato. Si te quedás sin moscato. Ya lo dije, whisky no. La inspiración, en moscato. Si te quedás sin moscato, ¿lo hacés igual o es imposible sin moscato? Ahí se le puede poner un poco de almíbar. Almíbar y un puesticito. O si no, si hay un poquito de tía María, bueno, un chorrito de tía María. ¿Qué es Marta? Licor de café. Licor de café también. Pero ya se va más para el lado de tiramisú. Ya no quiero cambiar mucho el gusto. El Charlotte de Marta es con moscato. Es así. ¿Sabés qué sería lindo, Carla? Que una marca de moscato le auspicie el Charlotte de Marta. Mirá lo que te digo. Ah, muy bien. Bueno, ahí va. Una más. Me parece que... ¿Ves que se está estirando un poco? Sí. Se puede poner otra. Porque a veces... Pero esta me parece que no va a manejar así. El número 7 de vainilla es porque es el número bíblico de... ¿Qué es el número bíblico? ¿Qué sé yo? Es el número bíblico. ¿Por qué? El número bíblico, 70 veces 7, el 7, el canal 7. Ah, exactamente. Ahí está, ¿eh? Te rompí el 7. El 7 es un número. Bueno, tanto como eso no, pero bueno. ¿Sabés qué? ¿El 7 es un número? No, el 7 es un número. En el plato te entraban 7 vainillas. Seguro que es por eso. Exactamente. Entrate en la bandeja de 7 vainillas. No hay que ser malintencionado con el 7. Es mejor algo calabresico. Bueno, acá viene la crema. Sí. Crema Santillí. Crema Santillí. ¿Con cuánto de crema y cuánto de azúcar? Y medio litro de crema, 4 cucharadas de azúcar. Sí. Bueno, si la ven muy líquida se le puede incorporar un poco de gelatina. Ah, bueno, con esa vez. Pero sí, en verano puede ser, pero ahora en invierno no es tan problemático. No, igualmente si la crema va al freezer, no pasa nada. Sabés que una cosa que nos separa a Calabrese y a mí es que a Calabrese le gusta la crema con esencia de vainilla. Ah, ¿sí? Y a Dana y a mí no nos gusta con esencia de vainilla. Le gusta horrible. Y bueno, pero... ¿A vos cómo te gusta, Marta? A mí me gusta... ¿De qué lado está? Es de género. Ah, sin necesidad. Perdón, perdón. No, está bien, está bien. No se enoje, Calabrese. No se enoje, porque igualmente... No, no, está bien. ¿Qué? Se le puede poner un poquito de... Esperá, esperá, que está entrando alguien. Martita, está golpeando la puerta. ¿Quién es? Bon Jovi. Ah, bueno. Bon Jovani, que vino a saludarte. Muy bien. Muy bien. Te gusta uno de muchos nombres, pero tengo cualquier cantidad de música para decir. Bon Jovi, o sea, él como tipo, como hombre. Sí, sí, sí. Pero es un niño. Es un buen chico. No, ya, a esta edad no lo miremos tanto, porque ya no es una niña, es una niña grande. Él crece y nosotros también, crecemos todos. Sí, en realidad crecemos todos. Es un bonbon, Giovanni. ¿Cuál era el Bon Jovi de acá? ¿Cae? ¿No te gustaba? ¿Cae? ¿Cae? Era como nuestro Bon Jovi. Sí, 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 sí. Ahí está. Ahí está. Ah, sí, bueno, sí. ¡Cae se levanta! ¡Cae se levanta! ¿Qué le pusiste, Martita? Chip de chocolate. Chip de chocolate. Si no tienen chip de chocolate, cortan chocolate, que está ahí en la receta y lo ponen ahí. Y listo. O lo rayan, como hagan lo que quieran. ¡Fantástico! ¡Oh, Rata Blanca! ¡Mira qué lindo! ¡Ah, bueno, Rata Blanca! ¡Ahí está! ¡Ella le gusta! Ese está bueno, ¿eh? Esta es la más linda que tiene para sí. Esta es la mejor que tiene Rata Blanca. Sí, exactamente. Este es para chapar, ¿eh? ¡Muy linda, muy linda canción! ¡Muy linda canción! Marta, ¿con tu marido chapás cada tanto con estos temas? No, no, bueno, ahora... Ahora ya no chapás más. Ahora, ahora... Un poquito seguís chapando, ¿no? Bueno, cada tanto, qué sé yo. O con... Porque también le gusta José Luis Perales. ¡Ah, sí! Romántica, ¿no? Sí, sí. ¿Qué canción de José Luis? Y a ver, ¿y cómo es él? ¿Y cómo es él? Corazón, corazón. Te amo. Te amo. ¡Ah! Mira. Sergio Dalma también me gusta, aunque no tanto. Pero Sergio Dalma tiene lindas canciones. ¿Qué te gusta de Sergio Dalma? Pero no me acuerdo los nombres. La de los delfines. Esa era Sergio Dalma. ¿Con los delfines? No, no, esa no. Hay otra canción que me guste. Corazón con corazón. Ah, bueno. En un solo... Manolo Galván, Rosa. ¡Ah! El finado, Manolo Galván. Ven, tengo que venir yo. Tengo que venir yo para que ustedes escuchen eso. Si no les escuchan nada. ¡Está bien, Marta! ¿Tienes? Ahí está. Mirá cómo venen los chistes. Corazón gitano. ¡Me muero! ¿No escucharon nunca Corazón gitano de Manolo Galván? ¡No! ¡Por favor! ¡Corazón gitano! No, Manolo Galván. Acá tampoco tiene una idea, Marta. Ya me mataste. Sí, creo que sí, Manolo Galván. ¿Sí? Manolo Galván. Hay mucha gente de una generación que se está identificando con Marta, Calabrese. ¡Qué no te vas! Bueno, pare. Pare las rotativas. ¿Se viene el Calabrese, usted que no lo vio en vivo nunca, la mejor parte del postre de Marta? ¡Amén! Hasta ahora, recapitula lo que había. Bueno, pastelera, dulce de leche con un poquito de chocolate, santillí con chifre de chocolate. Y ahora viene lo mejor. Viene lo mejor. Viene el bombazo. ¡El bombazo! ¡El bombazo! ¡El bombazo! El bombazo de Jimena, porque a vos te gusta, ¿no? Sí, pero es tuyo, Marta, es tu creación. Bueno. Yo soy fanática de esta canción. Acá viene, chico. Escuchen, ¿eh? Están golpeando la puerta. ¿Quién es? ¡Bailar, pegarse, bailar! ¡Igual que baila el mar! ¡No, no! ¡No baila! ¡Qué lindo tema, eh! ¡Qué linda manera de relacionar! ¡Qué linda canción! ¿Tenís muy seguido a este boliche, Martita? ¡No! ¿De qué signo sos, amigo? ¡Arie! 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 Ustedes son bravas, ¿eh? ¡Sí! ¡Qué bravas! ¡Avisa, ¿eh? ¡Volte a alguien! ¿Quién estáis volteando? ¿Quién es? ¡La noche! ¡Ah! ¡Buen! Sí, cómo me va a gustar. Se nos va a cortar la crema. ¿Le tiraste ropa interior en el escenario? No, porque no lo fui a ver nunca yo. Ahí está, mirá. ¡Pará! ¡Recapitulá qué hay acá! Tres cucheladas de crema. Dos grandes de dulce leche de repostero. Sí. Y tres de pastelera. ¡Eso es espectacular! Y esto... Esto, así se hace, ¿ves? Lo mezclás así. Queda veteado. Bien, me encanta. ¡Ajá! ¡Veteadito! ¡Veteadito! Es la mejor capa para el... ¡Veteadito! Esta, sí. Ahí va. Acá va. ¡Oh! ¡No lo que sé! ¡No, por favor! Así queda como un veteadito. ¡La noche! ¡Cállale! ¡Exactamente! ¡Tú boca, tú boca! ¡Romín! Sí, entonces, ¿no fuiste a recitales, Bompú? Nunca fui a recitales. ¿Por qué? Bueno, porque no se metió, qué sé yo. Y en ese momento tenía que ir sola, en realidad. ¿No te acompañó a tu marido? No, no le gustan los recitales. ¿Saliste con algún músico alguna vez? No le gustan. Un romance con algún músico, pregúntame. ¡No! ¡No! No. Golpearon de nuevo, Cala, ¿eh? Sí, ¿quién es usted? ¡Oh! ¡Este es el bueno de la polio deón! ¡Ah! ¡Está bueno, está bueno, está bueno! ¡Ay, una familia, ¿qué es ese? ¡Litonedia! ¡Lito! ¡Lito, Lito, grande! ¿Cómo se dice? ¡Lito, Diego, grande! ¡Vine a la lluvia! Y pará, ¿y también te gusta Diego Torre, me dijiste? Sí. ¡Diego Torre! ¿Qué tema de Diego Torre? No sé, no me pregunté lo mismo. El color de esperanza. El color de esperanza es hermoso. Ahí está, ahí está. Esta es un crisol de música. Pero sí, es un jackbox la señora. Es un jackbox. Le ponés la monedita y el disco... Hay otro que no sé pronunciar bien. Pero es Pearl Jam. ¿Lo conocen? Pearl Jam. ¡Está! ¡Bien, mamá! ¿Qué tal? Pearl Jam, ¿te gustan? Sí, señor. ¿Qué tal? Cuando era joven, ¿saben qué escuchaba yo? Toda la vida, Horizonte. ¡Horizonte! ¡Horizonte! El programa de Horizonte. Y bueno, de ahí se aprende toda la monedita. ¡Claro! ¡Horizonte! ¡Horizonte! ¡Horizonte a la de los pingüinos se están apareando! Y mientras tanto... ¡Claro! Una nueva hora. Una nueva hora comienza. Licenciado Diego Sibori, en el día de su día, ¿qué piensa acá del charlote este? Muy bien, que vamos a tener mucho trabajo los nutricionistas. Los que coman a dos porciones de charlote Marta, va a haber nutricionistas que van a después recibir algunas consultas. La moderación. La copa esa que está ahí, que la estoy viendo desde acá, esa copita, es la porción justa. Esa me encanta. Esa me la voy a quedar. Pero pará, pará. No es que me conforme. Nos comemos una porción de eso y después hacemos pogo y bailamos. Pero no, si van a comer una porción de esta, coman menos. Coman ensalada, coman algo menos. Bien, Marta. Un rasquito, una ensaladita, y después de ir en al postre también. ¿Ensalada? ¿Ensalada de qué nos recomendás? De rúcula, de lechuga, tomate, radicheta, espinaca, qué sé yo, un puré de zapallo con acero y batata, con aceite de oliva. No te vas a comer los rabios. Muy bien, Marta. Y zanahoria. Muy bien, Marta. Riquísimo. Riquísimo. Moderación. Muy bien. Moderación. Bueno, sin culpa. Sin culpa. La culpa por la cortada, sin culpa. Porque todavía le faltan capas a esto. ¿Ustedes creen que ya estaba? No. ¿Qué le falta? ¿Le falta la última capa? Sí, le falta capa. Le falta capa y muy bien. Ahí sigue el moscato humectando la vainilla, ¿no? Exactamente. ¿No lo rebajás con nada el moscato? No, no. ¿Eh? Borracho, borracho. Un golpe de boca, ¿no? No, no, no está muy borracho porque no lo baño tanto. Claro. Apenas una mojadita. Una mojadita. No, porque si no queda muy borrachito. Claro. Muy borrachito. Y Marta, a veces lo mandás al freezer y lo servís medio helado y vos fresco. Sí, sí, sí. Porque está bueno. Y en verano es riquísimo helado. Claro, escúchame una cosa. Es un helado, es un postre helado. Es un postre helado. Sí. Carla, ¿cómo lo ves? Increíble, más frescozo. Acá van a ir una vainilla más. Una más. Formidable. Pienso que sí, porque viste que se va tirando. Cinco, seis, siete, ocho. Terminamos siempre a lo mejor. La última capa con ocho. Bueno. Ahí está. Listo. Sí. ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene? La crema. Crema. Porque no se sirve así, hay que cubrirlo todo. Hay que cubrirlo sin miedo. ¿Qué es? Que se desparrame, no pasa nada. Uy, siguen golpeando. ¿Quién es? ¿Qué? ¿Hay fotos en internet o algo? Sí, mejor. Ahora, tuiteen con el hashtag, el Charlotte de Marta. El Charlotte con doble T, por favor, arroba cocineros argentinos. El Charlotte de Marta es un éxito total. Arroba cocineros argentinos. Muy bien, sí. Ya sigue Martita con el super Charlotte. ¿Qué dice Martita? ¿Le consiguieron una musiquita en especial? No, a ver. Recién hablé con el... Tina Turner, Guerreros del Mundo. Tina Turner. Guerreros del Mundo. Ahora el musicalizador dice que después quiere hablar con usted y agradecerle. Porque está buenísimo. No, no, me parece muy bien. Está buscando un hijo por todos lados. Ahí le manda un piropo. Conoce música. Bien, Martita. Escuchame, ¿seguimos cubriendo con crema el postre? Yo mientras sirvo una porción. No, qué contundencia, Ximena, por favor. Oh, mira lo que sé. ¡Me arriesgo! Adentro, pastelera, dulce de leche, crema, la mezcla de todas. Es un espectáculo esto, ¿eh? Me lo llevo. Llévalo, llévalo, llévalo. Muy bien, lo vamos a servir por acá. Crema por todos lados. Aquí está haciendo el fratachi con la crema Santillí. Estamos fratachiando, exactamente. Con el medio litro de crema alcanza para el relleno y cubrirla, ¿no? Ahí la tiene, a la morocha de las piernas linda. Aquí está. El rosa, mira. Tina Turner. ¿Te hubiera gustado ser una Tina Turner? Sí. ¿En serio? Sí. Mire que tuvo una vida rojando ahora, ¿eh? Una vida brava, ¿eh? Una vida brava, pobre mía. Una vida, sí, pobre mujer, la verdad, sinceramente. Pero, bueno, se levantó. Pero se levantó y... Otra, a ver. Aretha Flanking. ¡Aretha! Es una pequeña pegraria, plegaria. Sí, muy buena. La mejor cantante de todo. No, la verdad que sí, ¿eh? Qué genia, Aretha Flanking. No, 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 no. ¿La baila y algo? ¿Rita Pavone te gustaba? Rita Pavone, bueno, para entretenerse, sí. Para entretenerse. Para bailar un poco, el que quiera. Sí, no, mucho no te gustó. Mucho no te gustó. Me gustó una cantante que ya no sé, está viva o no, que se llamaba Mina. ¿Mina? ¿Cómo? Sí, mira, qué cosa va. ¿Ornella Banoni? ¡Oh, qué va! Bueno, Dios mío. Ahora me gusta por lo ecléctrico, ¿no? No, no vamos de una punta, no vamos para otra. Ah, sí, exactamente. Ferales y metálica. Martita, le pones crema por todo el rostro. Por todos lados. ¿Y con qué lo terminaste? Y ahora lo terminamos con este bañito de chocolate que tenemos acá. Baño de chocolate. Exactamente. Baño de derretido. Acá lo tenemos. Chocolate derretido. Delicioso. Mirá, mirá, mirá. Sin miedo. Sí. Ay, mamá. Sin miedo, porque tiene que caer. Qué rico. Cae y vos después le hacés una mezclita o no? Claro, lo mezclamos con un tenedor. Mirá qué rico es esto. ¿Cómo cae? Es una delicia este postre, ¿eh? Sí. Y recomendás, antes de consumirlo, un poco de heladera. Un poco de freezer, sí, o heladera. Es preferible freezer. Freezer. Es preferible. Hacele lugar, sacá ahí unos ravioles que tengas oquejando espacio y ponés. Exactamente. Bien. Sí, sí, sí. Y ahora se le falta un poquito. Sí. Un poquito más de chocolate. Un poquito más de chocolate por acá. Sí, qué rico, ¿eh? Una lancha de carreras esto. Esto es una delicia total. Bueno, listo. Tenedor por ahí. Ahora. A ver. ¿Qué toque le haces yo al tenedor? Un toque común, qué sé yo. Un rayé. Un toque raché. Un toque raché. Porque esto se pone enseguida, se endurece. Claro. Así que esto no hace falta con chocolate, es lo que adorna todo. Claro, una enchastradita. Una enchastradita, exactamente. Cumpleaños a alguien, le tirás unas velitas arriba y ya está. Sí, después el que quiere le puede poner otras cosas arriba, si quiere también. ¿Qué le va a poner la tienda? Uno de esos, el que quiera. Almendras, frutillas, o chocolate, no sé, lo que quiera. Maní. Maní. Maní, con chocolate, queda rico. Ahí la tenés, Aretha Frank. Ahí está. Sí, pero no me pasaron Guerreos del Mundo. Ah, bueno, pero ¿qué te crees? Eso es la disquería, ¿no? Pero claro, yo pensé que era una discoteca. ¡No! Che, Villar, lo seguís música, por favor. Un aplauso para Villar. Bien, Villar. Un aplauso para Villar. Están sacando humo al musicalizador. Toda más con los deditos, Villar. Bueno, muchas gracias al Big Jockey por el aguante que tuvo, ¿eh? Sí, ahí te puso, Mane. Villar DJ, Villar DJ. Villar no es nuestro DJ. Bueno, muchas gracias. Le querés dedicar, le querés dedicar este... Le dedico este charnota a él. Ahí está. ¡Gracias! ¡Maravillada! Te clavó Pichoy, ¿eh? Muy bien. Bueno, Marta, sos una genia. Te queremos mucho. Muchas gracias. Yo también, ¿eh? Yo también. Gracias por venir. No, al contrario. Gracias por la calidez que tienen todos ustedes, como me tratan. Sos una divina, te lo mereces. Bueno, bueno. Hermosa. Usted merece a mi reina. Gracias.